Muy bien, gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes. Esto depende un poco del uso horario. En cualquier caso, bienvenido a este nuevo conversatorio en el que, bueno, se me ha dado la oportunidad de poder intervenir presentando al ponente de hoy, a Jorge Coquirrafo. Jorge Coquirrafo es un gran profesional en el mundo del fútbol y especialmente en el fútbol formativo. De hecho, su trayectoria no ofrece dudas al respecto. No voy a reiterarla, está resumida en la propia presentación de este evento. Pero me voy a permitir muy brevemente destacar tres o cuatro rasgos. Jorge, de las canchas de la primera división argentina, pasó al fútbol europeo para ejercer, le digo así, entre comillas, para ejercer como futbolista y para aprender métodos, estilos e idiomas diferentes. Una apuesta interesante, seguramente arriesgada, pero, bueno, quien no se arriesga por lo menos un poquito, se queda estancado y lo más probable es que no progrese. Más adelante, ya en la época de formador, vamos a llamarle así, del predio de la Candela, creo que es provincia de Buenos Aires, si no me equivoco, a la dirección deportiva de la Escuela del FC Barcelona, en el mismo predio, en la República Argentina, pasando luego por la dirección de divisiones inferiores en Boca Juniors y ahora en Shakhtar Donetsk en Ucrania. Un recorrido amplio que le sirvió para explotar todo aquello que había estado sembrando durante un tiempo. Gran deportista, gran comunicador, educador, psicólogo, pero sobre todo, ahora voy a decir un término que no sé si en el lenguaje aquí del cono sur tiene la misma connotación con la que lo utilizamos aquí en mi ámbito, es decir que sobre todo es un personaje, a veces se dice un personaje en sentido peyorativo del término y yo lo digo en todo lo contrario, en mayúsculas, en definitiva un referente. Como decía Coqui, tuvo la lucidez suficiente en un momento para hacer esta apuesta que le, yo diría que la larga, le ha proporcionado grandes éxitos profesionales y deportivos, pero sobre todo le ha permitido una explosión humana e íntima del que disfrutan, del que disfrutamos todos aquellos que le rodean, familia, deportistas, que se han formado con su modelo, con él, alrededor suyo, amigos, conocidos, en cualquier parte del mundo. Y lo puedo decir porque lo he constatado con terceras personas, más o menos cercanas a él o más o menos cercanas a mí. Muy a menudo, yo utilizo una metáfora, la que digo que la vida, tanto desde el punto de vista personal como profesional, es como algo parecido como conducir un vehículo o varios vehículos a lo largo de los años. Cambiamos de auto, pasamos por lugares soleados y luminosos con poca problemática, también otros oscuros, a veces incluso con mucha neblina y yo me atrevería a decir en algunas ocasiones tenebrosos, pero lo importante es ir ganando terreno al tiempo para vivir cada instante en plenitud. Creo que Coqui Raffo es un ejemplo que me podría servir para ilustrarlo con nombres y apellidos de esto que acabo de decir. Pero para todo ello conviene dotarse de los mejores recursos y adoptar para nuestro vehículo, o adaptar, mejor dicho, nuestro vehículo, a las distintas necesidades que van surgiendo en cada momento y que son cambiantes, son distintas, son singulares. Seguramente algo de esto nos contará en su intervención Jorge Raffo a continuación. En ocasiones hemos de alumbrarnos para poder seguir el camino con luces de situación, o de las de cruce, no sé cómo le llaman a ustedes, le llamamos así, de las que prácticamente no sirven para nada, más que para llenar que el coche está en marcha, y otras de cruce que nos sirven para alumbrar en el corto plazo. Hemos de modificar la velocidad crucero según cuáles son las circunstancias, pero en cualquier caso debemos alumbrar el camino a menudo con las luces largas. ¿Y esto qué significa? Planificar en un horizonte temporal determinado. Decir hoy en día planificar en una situación de tanta incertidumbre podría constituir una osadía, pero no significa que debamos olvidar la planificación. ¿A dónde queremos ir a llegar? A llegar en algún momento, en este caso, en un proyecto personal, personalmente, profesionalmente, seguramente adaptando esta planificación a las situaciones como la que ahora estamos viviendo, y dándole pleno sentido a la acción inmediata y táctica. Por lo tanto, yo les propongo ahora escuchar con mucha atención la conferencia de Jorge Cotirrafo, que enseguida le paso el turno de intervención, no sin antes agradecerle su disponibilidad para estar con nosotros en estos momentos, pero a la vez que lo escuchen con las antenas puestas en la metáfora que les acabo de relatar. Espero que les sirva para hacer esta doble visión y este doble aprovechamiento de la intervención de Cotirrafo. De este modo, yo creo que está garantizado sacarle un gran beneficio a esta sesión. Estos conversatorios organizados por el ISEN, con tanto acierto en la temática y en el desarrollo, e incluso, diría, en la pauta periódica de intervenciones, y que, como digo, en esta ocasión cuenta con el apoyo de la Barcelona School of Management de la Universidad Pompeu Fabra, y en particular del Máster en Gestión Deportiva, que tengo el honor de dirigir, y que les invita también a los interesados a poder averiguar por sus contenidos y detalles académicos, y obviamente invitarles, si quieren, a participar con nosotros. Como ha hecho, y me van a permitir que también lo mencione, Jorge, como alumno del posgrado en la edición que hicimos en 2013 en Buenos Aires, y también como invitado, como estábamos haciendo ahora, en una masterclass ya en las ediciones en las que podemos repescarlo de sus múltiples ocupaciones, teniendo en cuenta los cambios horarios, los usos, el tiempo, los fríos de Ucrania, el calor de Barcelona en estos momentos, pero que esperamos que pueda seguir también en otras ocasiones participando con nosotros aquí, y obviamente en Barcelona. Sin más, adelante, Jorge, tuyo es la sesión. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Carles. Indudablemente que para mí es muy emocionante que un amigo me presente de esta manera, te lo agradezco mucho. Agradezco mucho a Rodrigo la invitación al Instituto de Economía y Gestión del Deporte por estos conversatorios. Para mí es un privilegio poder estar junto a ustedes. Agradezco, por supuesto, a la Universidad Pompeu Fabra, y al Máster en Gestión del Deporte, el cual tuve la enorme suerte de poder participar, al cual recomiendo, como has dicho recién, y del cual he disfrutado no solo de las clases en Buenos Aires, y del aprendizaje, por supuesto, sino también de tener el honor de poder exponer en el mismo Barcelona, en las mismas instalaciones de la universidad. Mi idea es mostrar cómo, aún en el deporte, la utilización de los planes estratégicos, y mucho más en las academias, o a veces en los clubes, cuando uno entra y tiene que transformar una realidad con la que se encuentra, un plan estratégico con todo lo que eso conlleva, derivado de muchas situaciones que muchas veces uno aplica en la economía, terminan siendo fundamentales. Para mí, como dice bien la frase, las cosas no se dicen. Yo, normalmente, los planes estratégicos los relaciono con la acción, y que esto implica que las cosas se hacen, porque normalmente al hacerlas, actualmente se dicen solas. Y vamos a comenzar con lo que ocurre cada vez que uno tiene que ingresar a un espacio, a cualquier empresa, a cualquier curso, a cualquier espacio donde tiene que generar un espacio transformador. Lo primero que uno hace es trabajar específicamente en el fútbol sobre el análisis del contexto. Y aquí, cuando hablo del principio del iceberg, normalmente hablo de que el iceberg es el futbolista que se ve, el futbolista que finalmente uno ha podido formar a través de los años, en todo un proceso de enseñanza-aprendizaje, dentro del cual uno utiliza el deporte, en este caso el fútbol, como el leitmotiv de la situación. Normalmente, estos ocho puntos que ustedes ven reflejados por debajo del iceberg, por debajo del fútbol que termina conformando, son los que uno debe analizar para conocer la calidad del proyecto. Específicamente, yo todo este análisis de contexto lo hice, por supuesto, en el Club Atlético Boca Juniors, pero fue mucho más necesario realizarlo en el Shakhtar Donetsk porque cabe, antes de trabajar específicamente con cada uno de los conceptos del análisis, cabe aclarar las circunstancias que el club estaba viviendo a favor de un conflicto bélico, de una invasión que había ocurrido en el año 2013 a la provincia de Donetsk, en ese momento una provincia ucraniana por parte de Rusia. El club en ese momento había terminado de construir un estadio que estaba considerado entre los cinco, el Don Bass Arenas, que estaba considerado entre los cinco mejores estadios de la UEFA. Poseía una de las tres mejores academias, cuando hablo de academias se habla de espacios de entrenamiento o de base de entrenamiento, con 40 hectáreas y con una calidad de primera edición, estaba considerada una de las tres mejores en ese año. la institución, en el término de 24 horas, toda la institución se tuvo que trasladar a 1300 kilómetros, que es la distancia entre Donetsk y Kiev, para lo cual, para la continuidad de la institución, desde el punto de vista administrativo y organizativo, trasladaron sus oficinas a un espacio de un hotel, el cual todavía hoy continúa, y desde el punto de vista deportivo, al alquiler de dos espacios de entrenamiento, uno para la academia y uno para el primer equipo. Asimismo, ya no pudieron participar más en el estadio principal, en el Don Bass Arenas, y empezaron a jugar en el estadio de Kharkiv, en el estadio de Metalis, donde ustedes es posible que hayan visto algún partido de Champions, donde el club ha participado en los últimos 15, 20 años. Hecha esta aclaración, y con la profunda influencia que trae en la organización, en la estructura de un club de vanguardia, como en este sentido es hoy Shakhtar, en todo el este europeo, indudablemente que cuando hablamos del análisis, del contexto de la organización, uno no puede dejar de tener en cuenta el proceso emocional que ha generado la necesidad de que los empleados hayan tenido que trasladarse, en tanto en los distintos ámbitos en los cuales vamos a analizar, que es la parte médica, la parte de administración, por supuesto, la parte organizacional, la parte de lo que es la parte específica de los entrenamientos y demás, pero cabe tener en cuenta el proceso emocional que implica que parte, vamos a suponer que el padre, la persona, les pongo un ejemplo claro, mi chofer, o sea la persona que me traslada por toda la ciudad de Kiev, hace 5 años que ha tenido que dejar su familia en la ciudad de Donets, y la ve solamente una vez por año. Y así ha ocurrido con los más de 300 empleados que trabajan en los distintos ámbitos. Vuelvo a reiterar, cuando hablamos de organización tenemos que hacer un análisis, no solamente del proceso de administración, sino también del proceso de lo que sería la casa hogar o el lugar donde viven los futbolistas, cómo se desarrolla todo el proceso de colegio o el espacio educativo, cómo se desarrolla el espacio médico, cómo se desarrolla el espacio de nutrición, porque no hay que dejar de contar en este espacio que el club empezó a tener dentro de su espacio, dentro de su organización, dentro del espacio que había alquilado, que era un hotel muy cercano a la base de las divisiones inferiores, viven todos los futbolistas. O sea, cuando a mí me tocó trabajar en Boca, el 25% de los futbolistas vivían en un espacio de casa hogar, que eran los futbolistas que venían del interior, pero los otros 150, 200 futbolistas vivían en la zona de Buenos Aires y entonces iban y venían cada día al entrenamiento. En este caso, nosotros convivimos con los 200 chicos, lo cual implica un enorme proceso un enorme proceso ligado al cuidado, no solamente interrelacionado con la educación, sino con la nutrición, y también con el área de convivencia para la transmisión de valores éticos morales y sobre todo para el espacio de recreación también que uno tiene que tener para un chico de 13 años que convive con otro chico de 21 años. A favor de esto, la organización que encontramos estaba totalmente trastocada. Así también como el área de infraestructura. O sea, como les expliqué recién, nosotros pasamos, el club pasó de tener una de las mejores infraestructuras de Europa a tener solamente dos terrenos. Un terreno natural y un terreno un terreno de pasto sintético en el cual a partir del mes de noviembre por el factor climático solamente nos queda el espacio de terreno sintético, la carpeta sintética, en el cual tienen que entrenar 10 equipos. Desde el punto de vista de la infraestructura convivencial, si lo pudiéramos denominar así, que es el lugar donde viven los futbolistas, bueno, el proceso no era, no es el ideal, no es de vanguardia, no es la excelencia que es lo que finalmente uno imagina que va a encontrar cuando viene a un proceso europeo de estas características. Pero lo hemos mejorado mucho. Hemos desarrollado todo un plan que ahora les voy a explicar de cómo hemos podido mejorar sustancialmente la calidad de la infraestructura. La logística, lo que incluye todo el proceso de traslado de los futbolistas a los distintos torneos, todos los materiales para la utilización de los distintos entrenamientos o los kits que utilizan los futbolistas para entrenar. en su relación con Nike, el club tenía un contrato de cinco años y en ese sentido el club encontró, yo por lo menos encontré, un proceso bien adaptado. Desde el punto de vista, sí es verdad que desde la logística el club hasta el momento de tener que trasladarse a Kiev tenía lo que llamábamos el Shakhtar Lab que era todo un desarrollo desde los exámenes de los futbolistas hasta el seguimiento de los futbolistas sobre todo teniendo en cuenta que los estábamos preparando para el alto rendimiento. Bueno, todo eso había quedado truncado, lo tuvimos que reconstruir a favor de todo un proyecto estratégico de varios años. El proceso de scout como se imaginarán, teniendo en cuenta el espacio donde estaba instalado el club que era en Donetsk, toda la región del Donbass Arenas, del Donbass, Shakhtar tenía un proceso de scout muy profundo, muy desarrollado que había quedado desorganizado y que había perdido la brújula en el momento de tener que venir al espacio de Kiev. Así que tuvimos que también reconstruirlos. Desde el punto de vista metodológico, cuando hablamos de metodología hablamos de qué manera queremos desarrollar los futbolistas, cuáles son los objetivos generales, cuáles son los objetivos específicos, no solamente desde el punto de vista de por qué hay que enseñar determinados puntos deportivos, sino también cómo lo íbamos a enseñar y qué íbamos a enseñar, tuvimos que reestructurarlo total y absolutamente. En esa relación con la metodología, tanto el modelo de juego que tenían los distintos equipos no estaba relacionado ni con el primer equipo, ni con la misión, ni con la visión, ni con los valores que el club tenía desarrollados o por lo menos tenía declarados. Y por supuesto nos encontramos con una institución que en los últimos cuatro años no había podido prácticamente promocionar futbolistas al primer equipo. A favor de esto nos encontramos con un contexto de conducción desde la academia por supuesto de anticipación intuitiva. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que se afrontaba el día a día según las necesidades que se iban surgiendo, lo cual alineaba la posibilidad de adquirir la capacidad de resolver problemas a mediano y a largo plazo, o sea, si iba haciendo todo lo que a medida que iban surgiendo los problemas iban solucionando. Estaba dirigido por una sola persona con escasas capacidades de gestión, se imitaban modelos acontecidos en el pasado sin tener en cuenta las tendencias metodológicas mundiales actuales que teníamos hace cuatro años y no había escasas capacidades de adaptación al entorno que era evolutivo y cambiante, mucho más en este fútbol actual. Toda la organización presentaba resistencias al cambio que se necesitaban esas estructuras para readaptarlas. Nadie en la organización podía explicar claramente ni la metodología, ni la misión, ni la visión, ni los valores, lo cual indudablemente tenía una influencia directa sobre la gobernabilidad y la sustentabilidad de todo el proyecto. Y finalmente no había guías que indiquen lo que el club y específicamente lo que la academia quería lograr con su actividad. Menos, por supuesto, mucho menos un plan estratégico y metodológico, pero fundamentalmente estratégico que implicara que en una serie de años uno pudiera tener el objetivo que se había programado. ¿Por qué tuvimos que trabajar sobre el plan estratégico? Bueno, fundamentalmente porque el plan estratégico y por sobre todas las cosas metodológicas que yo había aprendido en mi relación con el Fútbol Club Barcelona hace 10 años, consistía en definir lo que verdaderamente se pretendía y cómo conseguirlo y tener una estructura de pasos a seguir para proponer un logro determinado. para lo cual esto le permitió al club poder analizar el entorno en que se desenvolvía, como pasa en cualquier empresa que uno quiere transformar y tener un diagnóstico exacto de todos estos puntos que hemos nombrado recién. Fijamos objetivos generales a mediano y a largo plazo, elegimos los objetivos estratégicos que se los voy a mostrar como caminos más adecuados por supuesto, definimos los proyectos y programas que queríamos ejecutar para transformar verdaderamente en esta academia que lo más importante eran los proyectos y programas porque tenían una incidencia directa sobre todo en la formación de los futbolistas que era para lo que a mí me habían llevado. Había que tener en cuenta que por primera vez un entrenador o un director sudamericano llegaba a una academia europea para lo cual para mí implicaba una obligación y una responsabilidad para demostrar que nosotros también podíamos nosotros desde Sudamérica podíamos tener proyectos y podíamos tener la claridad suficiente para poder transformar en un corto plazo todo este proceso. Normalmente en los procesos de visiones inferiores pero mucho más hoy ya en los procesos de visiones inferiores hace muchos años atrás era diferente pero hoy tanto en el fútbol profesional como en el fútbol juvenil las instituciones pretenden un cambio radical y veloz o sea quieren ver que inmediatamente uno puede transformar a toda una institución con todo lo que implica en los distintos ámbitos que hemos analizado en el antiguo Slice y verdaderamente uno sabe que en el fútbol como en la vida como en muchísimos otros ámbitos lo que termina provocando el suceso es el tiempo sin embargo en el fútbol todos vivimos apurados todos vivimos con la necesidad de vender futbolistas todos vivimos con la necesidad de hacer llegar jugadores rápidamente al primer equipo atendiendo esto señalamos resultados a alcanzar a corto a mediano y a largo plazo pero para mí eran muy importantes los resultados a corto plazo porque era lo que me iba a dar el respaldo para poder extender en el tiempo el proceso de trabajo ¿Qué nos permitió todo este análisis y el desarrollar todo el proceso del plan estratégico? Primero pensarnos en el futuro enfocarnos a la misión de la organización y orientando de manera efectiva el rumbo eso nos facilitó muchísimo la dirección y mi liderazgo nos permitió tener un conocimiento profundo de la organización ayudándonos a tener el control de la misma nos permitió mejorar la estructura y la asignación de los recursos humanos y financieros se instalaron que esto fue determinante los manuales de procedimiento muchas veces en el fútbol el saber el cómo el qué el quién el cuándo se deben realizar los distintos objetivos es algo corriente que no existe o sea verdaderamente entender el entender la aplicación dentro de una institución que quiere la excelencia y entender el modelo Disney para aplicarlo dentro del fútbol lo cual implica que cada cosa está en el justo momento en su lugar normalmente queda desarrollado a través de los manuales de procedimiento que es algo no muy común en muchas instituciones en Sudamérica nosotros lo hicimos en Boca y lo pudimos reproducir acá y esto fue lo que verdaderamente provocó una participación de todos y un sentimiento de pertenencia muy importante para la transformación de la Academia y para los objetivos para la misión y la misión y los valores que nos propusimos tuvo un efecto muy estimulante sobre todos uno tiene que pensar que cuando ha pasado lo cual para nosotros es muy difícil imagínense que hoy por ahí podemos entender lo que es el proceso de la pandemia y cómo afecta a las formas al funcionamiento de una institución pero un proceso de conflicto bélico también tiene efectos tremendos sobre las personas en cuanto a su motivación y a su calidad de trabajo y a sus ganas de tener el sentimiento de pertenencia pero eso pero esto o sea este procedimiento y esta claridad en saber a dónde íbamos y cómo debíamos hacerlo permitió un efecto estimulador de posibilidad de poder lograr lo que ellos habían sido y habían dejado de serlo por toda esta situación que les conté tomamos decisiones documentadas y quedaron y tuvieron apoyadas en una base teórica sólida y los resultados quedaron y quedan en un lugar claro y visible que es muy importante a la hora de mostrar qué es lo que se está haciendo normalmente uno cuando hace seguimiento de los equipos de primera división es fácil a través de los resultados buenos o malos o a través de la cantidad del periodismo que está tener toda una campaña de prensa y de entender lo que está haciendo el primer equipo y cómo se está trabajando a nivel institucional no así no siempre mejor dicho así en lo que es el proceso de divisiones inferiores porque muchas veces los procedimientos de dirección están separados entre 20 y 30 kilómetros y entonces el no poder controlar el no poder seguir de cierta de cerca toda la información hace el desconocimiento y el desconocimiento lleva a la desconfianza por eso la posibilidad de poder tener todo documentado no solamente a través de procesos escritos sino también a través de procesos de video nos permitió hacer inclusivo al proyecto aún aquellos que estaban en los escalones superiores de la organización o del organigrama o de la estructura de la institución en paralelo a todo a todo este análisis fuimos desarrollando de manera consensuada con la institución cuál era la visión a la que queríamos llegar esto de ser el embajador del fútbol ucraniano en el mundo y en el fútbol internacional y estar a la vanguardia en el desarrollo de la cultura del fútbol de nuestro país fue la conclusión la primera conclusión que hemos llegado la segunda que nos tocaba mucho más directo pero teniendo en cuenta la visión porque nosotros teníamos como uno de los programas salir al exterior a poder participar lo cual eso mostrar al mundo todo lo que íbamos a hacer era determinante fue definir los límites y los estándares de excelencia o sea una palabra que se nombra mucho en el fútbol internacional y mucho más en el fútbol sudamericano de las distintas instituciones que quieren transformar su realidad que es ser una institución de excelencia para lo cual el revisar cada uno de los estándares que implicaba la excelencia en el fútbol en el fútbol de la academia por supuesto fue un trabajo muy profundo y muy engorroso como para poder determinar exactamente cuáles eran los estándares de excelencia que el club quería respecto a las grandes instituciones que uno puede encontrar en el fútbol europeo lo segundo fue convertirnos en una de las cinco mejores academias de formación en Europa y aquí para poderlo lograr necesitamos o sea por ahí uno de los puntos que era la infraestructura la organización no estaba adecuada o sea para poder transformar en tres años y estar dentro de las mejores academias de Europa era un trabajo de mucha de mucho de mucho sacrificio y de mucho de mucho estar de mucho seguimiento y de transformar cada día o sea yo sabía perfectamente que no iba a tener mucho tiempo y que debía empezar por algo por algo que nosotros denominamos el círculo virtuoso que es desde donde uno puede transformarse en una de las mejores academias y eso era estaba aplicado a mi criterio en el proceso de trabajar sobre los futbolistas nosotros teníamos normalmente cuando uno ingresa a un nuevo proyecto de ediciones inferiores hay toda una generación que va de los 17 a los 21 años que ya prácticamente ha dejado la academia y que es muy difícil de transformar no así todo el grupo que va de los 16 a los 6 años pero aquellos que podían dar una imagen de excelencia aquellos que podían transformar a nivel internacional el proceso eran justamente los chicos de 17 a 21 años que habían tenido en la institución problemas para el scout que no tenían una buena metodología que no tenían un desarrollo individual específico como talento lo cual podía tener una influencia negativa así fue que como más adelante voy a explicar nosotros hicimos un profundo trabajo sobre sobre estos futbolistas desde el punto de vista individual saqué la sensación de tener que lograr que los futbolistas grandes de la institución lo que llamamos la profesional la parte profesional de la academia trabajara sobre el espacio colectivo sino que trabajara sobre el espacio individual ¿por qué? porque teníamos tres competencias internacionales una era la Champions League la Youth Champions League o sea el torneo que se juega de 19 años de edad que nos tocó jugar con las mejores academias y si esos futbolistas tenían la posibilidad de poder mostrar buenas actuaciones desde el punto de vista deportivo y si pudieran podíamos trabajar en un espacio de igualdad con todos ellos seguramente eso ya iba a cambiar la visión y el optimismo por parte de lo que era la Comisión Directiva y seguramente íbamos a recibir el apoyo en el resto de los sectores lo segundo era que cuando llegamos solamente teníamos 12 futbolistas jugándose en las elecciones ucranianas y específicamente sabíamos que la sub-20 en ese momento la sub-19 de Ucrania solamente iba a jugar el mundial en Polonia hace dos años y solamente tenía un futbolista de nuestra institución porque en nuestro clásico rival el Dinamo nos había superado en los últimos cinco años antes que yo llegara tanto en el proceso de scouting por un tema de anticipación y de estructura en el proceso metodológico porque finalmente ganaba todos los torneos con facilidad y tenía los mejores equipos y eso tenía una incidencia de que participaba en todos los torneos de la Champions League porque el primer equipo finalmente estaba jugando con ellos y nosotros no habíamos participado de los últimos torneos de la Champions y solamente teníamos un futbolista en ese sub-20 el proceso profundo nosotros necesitábamos que muchos de nuestros futbolistas pudieran ir al mundial tuvimos la suerte después de este trabajo que les estoy contando de que seis futbolistas titulares del primer equipo fueran de nuestra institución lo cual cambió fueran campeones del mundo por primera vez en la historia de nuestra institución lo cual cambió la visión la imagen positiva de nuestros directores que consideraban que en la academia no teníamos futbolistas de calidad y eso nos permitió tener tiempo y tener la asignación de recursos que nos iban a permitir cambiar en los distintos espacios que iban a tener una influencia directa sobre los más jóvenes también nuestra misión era ser una institución referente en el entrenamiento y en la formación de jóvenes futbolistas aquí tenemos los valores destaco el de la excelencia el de la integridad el de fidelizar o sea a través del scout lograr que los futbolistas quieran venir a nuestra institución porque tenían la posibilidad de entrar en la mejor academia de todo el resto europeo para lo cual nosotros necesitábamos tener resultados y lograr que los futbolistas accedieran rápidamente al primer equipo el resto indudablemente que es parte de la formación o sea parte del proyecto convivencial en cualquier estructura que uno puede tener futbolistas viviendo con uno los main objectives de la academia eran garantizar una alta calidad de enseñanza por lo cual nosotros necesitábamos trabajar sobre metodologías de entrenamiento que estuvieran a la vanguardia del nivel europeo yo era consciente de que me habían contratado por mi pasado en el Barcelona por supuesto con todo lo que implicaba la formación y los métodos de entrenamiento pero también como me pasó cuando nos dieron el tercer por tercer año consecutivo como la mejor academia de Ucrania posterior a eso me invitaron a una charla en la federación y me hicieron una pregunta muy profunda me dijeron nosotros conocemos un entrenador me dijo nosotros conocemos el proceso de formación español conocemos el proceso de formación portugués que también está muy diseminado por todas las academias de Europa conocemos el proceso de formación holandés pero teniendo en cuenta el proceso de formación argentino que vos has traído y siendo viendo que es tan exitoso qué es el método explícanos qué es el método argentino para lo cual me tomé unos segundos para poder contestar y este y lo primero que dije fue que nosotros teníamos tres de los más grandes talentos de todos los tiempos o sea hablábamos de Di Stefano Maradona y Messi por supuesto y que fundamentalmente los procesos los procesos de divisiones inferiores bueno y que esos tres futbolistas estaban ligados por un eje transversal que está ligado a la creatividad y a la calidad a la personalidad pero a la calidad de ganar duelos ofensivos en ataque de manera creativa original y eficaz y que a mi criterio este los las distintas escuelas de formación que ellos habían nombrado tenían una relación mucho más directa con lo colectivo o sea con los equipos y que en realidad en Sudamérica teníamos una relación muy directa con todo el proceso individual y cuento dos anécdotas muy particular de que cuando yo llegué al club en la primera reunión que tuvimos el director me preguntó cuál era mi criterio la diferencia entre el futbolista europeo y el futbolista creativo sudamericano ustedes saben que nuestra institución tiene una relación de más de 20 años con los distintos futbolistas brasileños de hecho Douglas Costa Fernandinho Fred y Williams primero vinieron a los 18 años acá se terminaron de formar y luego están jugando en la en la Premier League y yo les dije que bueno que en ese momento no le podía contestar tres meses después mirando un entrenamiento entendí que el jugador sudamericano y sobre todo el jugador de alta calidad dentro de lo que es el proceso de toma de decisión por su excelencia en la calidad técnica es capaz de dejar de no dejar de visualizar el elemento que en este caso es el fútbol y poder visualizar el contexto para luego tomar una decisión y luego tener una ejecución los chicos aquí tenían lentitud en la formación porque fundamentalmente por su baja calidad técnica necesitaban visualizar el balón hasta recién después de controlado y esto es un tema técnico específico pero que recién empezaban a analizar el contexto una vez controlado el balón por lo cual en vez de ser tres tiempos que serían el análisis del contexto la toma de decisión y la ejecución acá eran cuatro momentos a todo eso se le agregaba que el futbolista que no tenía el balón se ofrecía como línea de pase recién cuando este futbolista controlaba y levantaba la vista para ver la análisis o sea lo que estábamos haciendo era tener un futbolista de cinco momentos para tomar una decisión lo cual lentificaba la calidad de la respuesta y sobre todo provocaba una gran cantidad de pérdidas de balón lo cual hacía que el fútbol de manera colectiva que se desarrollaba dentro de la academia tuviera enormes dificultades trabajamos muy fuerte sobre eso como para poderlo trasladar y verdaderamente desarrollar como decimos como un segundo objetivo como un main objetivo de la academia desarrollar futbolistas de primer nivel para que esa sucesión al primer equipo la sucesión cuando estamos hablando de la sucesión lo que decimos es que nosotros o sea finalmente como objetivo todas las academias no tienen un objetivo colectivo no es el objetivo formar equipos porque formar equipos lo único que hace es lograr que los entrenadores sean importantes lo más importante que tiene que entender toda academia a nivel mundial es el desarrollo de futbolistas el el de alrededor la formación de los equipos tiene que ser solamente una ayuda para que ese talento pueda llegar a primera división recuerdo las palabras de Chiqui Beginistán director del Barcelona en un momento que nos tocó trabajar directamente con él que me decía lo importante es que tenga buenos algunos buenos futbolistas alrededor de los grandes talentos para que lo ayuden a recibir mayor cantidad de veces el balón y que él se pueda decidir pueda desarrollarse mucho mejor en Argentina nosotros apostamos por la evolución individual todos hemos escuchado alguna vez en algún vestuario que el entrenador le decía démosela a Juancito que a través de él vamos a poder ganar hay un respeto profundo por la toma de decisión individual y a veces por la mala calidad de los terrenos de juego de la infraestructura o a veces también por el enorme prestigio que da la posibilidad de ser capaz de driblar a varios futbolistas la estimulación está mucho más sobre el proceso individual que colectivo sabemos que futbolista como puede ser el Kun Agüero como es Lautaro Martínez con un profundo desarrollo del proceso individual luego cuando llegan a Europa reciben todo un proceso colectivo y terminan siendo grandes figuras y eso fue lo que nosotros lo que yo traje aquí o sea cuando tuve que ponerme objetivos estratégicos deportivos y sociales porque yo creo que toda academia tiene que tener objetivos estratégicos deportivos y sociales el primero era poder llegar a las semifinales de la Youth Champion League en cinco años segundo tener un ratio de dos futbolistas promovidos al primer equipo cada año y desde el punto de vista social lo que les decía antes es lograr y generar transmitir al fútbol una imagen positiva del jugador del Jack Tardone que no lo tenía hasta ese momento que lo había perdido a través de los años como un producto formado en la academia con un perfil de jugador de elite y absolutamente profesional a favor de esto les conté que teníamos la posibilidad de poder desarrollarnos internacionalmente a través del torneo de la Youth Champion League por otro lado teníamos futbolistas que iban a participar de la selección y teníamos un tercer punto que nos permitiría despegar desde el punto de vista de esta imagen positiva que era la posibilidad de la enorme cantidad de torneos que se juegan aquí en Europa para las distintas edades lo cual tuvimos la suerte de participar y tuvimos un rendimiento excelente verdaderamente excelente o sea porque verdaderamente llegar en estos torneos en el primer año a finales y semifinales y empezar a recibir ofertas de distintos equipos de la zona oeste de Europa para nosotros fue digamos un disparador a poder rediseñar todo el tiempo nuevos objetivos que permitieran que la academia pudiera transformarse lo más rápido posible segundo necesitábamos tener un impacto social a nivel de impacto juvenil a través del fútbol y esto porque cuando yo llegué aquí los futbolistas al club llegaban recién a los 14 años para aquellos que por ahí no tienen tanto conocimiento respecto al tema metodológico entre los 6 y los 13 años está la edad que se llama de oro la edad más importante en el aprendizaje de las técnicas de los distintos deportes entonces los futbolistas llegaban recién sobre los 14 años habiendo perdido la fase más importante de la formación de un futbolista que es la que les comentaba recién la 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 de niños se había quedado en Donets y ya prácticamente no funcionaba por lo cual tuvimos que ir colegio por colegio en toda la zona de Kiev por supuesto para transformar y armar y estructurar la la academia de niños porque sabíamos que por ahí en el primer año íbamos a competir específicamente con Dinamo pero que después día a día íbamos a trabajar fuerte teniendo en cuenta que en Kiev hay el mayor porcentaje de futbolistas que juegan en la primera división en 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 Ucrania para el bueno y para el 2022 tener el 70% de los futbolistas salidos en la universidad o sea que hayan llegado a la universidad para nosotros era muy importante el desarrollo del pensamiento abstracto para poder entender mejor el juego que por ahí será motivo de otra charla cuatro proyectos optimizar los recursos humanos por supuesto internos y lograr una gestión institucional de alta calidad revisar todo el programa organizacional revisar el organigrama y demás segundo desarrollar un plan de centros de entrenamiento y tecnificación o sea analizar en donde estaban la mayor cantidad de futbolistas que estaban jugando en primera división e ir ahí no esperar que los chicos vengan con nosotros para transformar el scouting sino ir nosotros a ese espacio tercero lo que les conté el plan específico de sostenibilidad ¿por qué sostenibilidad? porque si llegaban a primera división eso iba a haber mayor margen de posibilidad de que muchos otros futbolistas pudieran tener la posibilidad de vender jugadores ucranianos y por supuesto que para nosotros el salir campeones del mundo como institución nos vino bárbaro por el hecho de que los seis futbolistas estuvieron jugando en el primer equipo e instalar un master plan metodológico entre seis y los dieciocho años para transformarlo algunas medidas que tomamos y que fuimos aplicándose en los proyectos revisar el organigrama y las funciones de los departamentos de la academia de Jack Tardone elaborar los manuales de procedimiento como les dije instaurar programas de capacitación interna bimestral coordinar procedimientos para mejorar la comunicación interna que tenía muchísimos problemas muchísimos y que fue una de las cosas que más me costó cambiar verdaderamente organizar reuniones interdepartamentales con una periodicidad semanal planificar el análisis de las instalaciones y el plan de mejora a cuatro años ¿no es cierto? para que pudiera ser incorporado dentro del budget tal cual lo fuimos haciendo y cumpliendo los objetivos que tal vez eran pequeños porque la institución tenía pensado regresar a Donets tiene pensado regresar a Donets o tiene la ilusión de poder regresar a Donets pero depende de un proceso político igualmente hicimos toda esa programación y todo ese plan desde el punto de vista de los desarrollos de centro de entrenamiento o sea teniendo en cuenta que el scout era el papel era el motor del círculo virtuoso establecimos los perfiles ideales de qué clase de futbolista y qué clase de entrenadores podíamos tener para transformar la academia establecimos una metodología única para elegir a esos futbolistas desarrollamos los centros de tecnificación en seis ciudades creamos la academia de niños mejores de 13 años que les conté recién y potenciamos el scout nacional e internacional no el scout internacional porque la institución no acepta la posibilidad de traer chicos de África sino que como este ha sido un pueblo que en muchísimos momentos ha tenido que realizar por las guerras y por otros ámbitos políticos y sociales han tenido que salir de nuestro país en Alemania en Italia hemos encontrado muchísimos hijos de ucranianos los cuales hemos ido a buscar para que vinieran a formar parte de nuestra academia y que pudieran llegar a nuestros primeros equipos y estructuramos sobre todo la capacidad entre los entrenadores los preparadores y los analistas porque para nosotros finalmente el trabajo individual el desarrollo de los entrenadores y el cuidado del entorno del futbolista son los tres pasos fundamentales para transformar una academia este es el perfil institucional que fuimos a buscar o sea un perfil institucional que estuviera ligado a la técnica les quiero decir esto en el profundo análisis sobre la filosofía que queríamos de formación la conclusión fue que queríamos futbolistas ucranianos con un perfil sudamericano y para eso el proceso espontáneo o sea en Sudamérica el proceso espontáneo del potrero el proceso espontáneo de la calle del fútbol de la calle lo debíamos traer a Ucrania para verdaderamente formar los futbolistas que nosotros deseábamos a favor de esto se instaló en los entrenamientos más de 30 los últimos 30 minutos que haya juego libre por el entrenador que al final tuviera una reflexión y muchos juegos que yo hacía cuando era joven en Argentina lo cual sobre todo a los chicos más chicos les tuvo una incidencia muy importante sobre todo en el predominio técnico o sea que verdaderamente la técnica la técnica fuera el factor determinante dicho es que estos 6 futbolistas que fueron campeones del mundo son excelentes de verdad están jugando 3 en nuestro primer equipo y el resto diseminados en otras filiales que tiene la institución aquí para lo cual también el carácter el carácter es fundamental esto lo decía Jorge Grifo uno de los grandes formadores o tal vez el más grande formador con Ernesto Duccini de la República Argentina en donde decía que no solamente era una capacidad técnica sino una capacidad de temperamento carácter que pudiera transformar esa mentalidad ganadora para lo cual nosotros sí aclaro que en esta mentalidad ganadora veníamos de perder durante los últimos 3 años todos los torneos juveniles y tuvimos la suerte de poder ganar el 80% de los torneos para también que eso motivara y moviera la rueda del círculo virtuoso finalmente por supuesto una velocidad del punto de vista mental a través de la calidad de la toma de decisión y por supuesto una característica física determinada que en Ucrania verdaderamente tenemos jugadores rápidos hicimos un profundo análisis de todos los jugadores de primera división y determinamos que el 55% de los futbolistas estaban surgidos en Kiev el 15% en Saporizhi el 11% en el sur en Mariupol que está pegado a Donetsch y en cada una de estas áreas fuimos desarrollando un proceso estructurado de scouting donde capacitábamos a los entrenadores y teníamos un grupo de tenemos un grupo de scout un equipo que recorre agresivamente cada una de estas ciudades el plan de sostenibilidad para jugadores era difícil porque en mi enorme chance que tuve de haber trabajado con grandes directores con grandes entrenadores de primeros equipos y en mi relación con ellos como director de academia me tocó la posibilidad de trabajar con Bianchi con los mellizos barro de Cheloto ahora trabajo con Pablo Fonseca aquí en el primer equipo que hoy dirige la Roma y he trabajado con ahora trabajo con Luis Castro por supuesto el portugués actual todos los grandes directores me han pedido que cuando un futbolista llega a tener una posibilidad de poder entrenar con un primer equipo tienen que tener un profundo conocimiento del rol estratégico que desempeña o sea un manual tanto en la fase de ataque como en la fase defensiva y que además evidencie respuestas creativas originales eficaces y eficientes o sea que el trabajo es verdaderamente para transformar a un chico de 17 18 años es monstruoso por lo cual necesitábamos trabajar muchísimas horas por la mañana y por la tarde para poder transformar ¿por qué? porque cuando hicimos el análisis de los futbolistas me encontré con un jugador de carácter pasivo esto está relacionado con todo el proceso soviético que bueno se los digo rápido cuando uno llegaba aquí entendía que durante muchísimos años más de 40 años uno trabajaba y que la meritocracia no estaba aplicada en los padres o sea finalmente me contaban que en las calles venía un gran camión con comida y bueno se hacía alcohol y se recibían los panes se recibía agua se recibían las diferentes cosas no había supermercados ni nada entonces uno va haciendo un carácter pasivo porque sabe que el esfuerzo o el no esfuerzo no tiene incidencia en la posibilidad de los logros de la vida y eso se transmite indudablemente para los chicos transmitirles esta voracidad de la personalidad que tenemos nosotros los argentinos de ese legado que nos dejan nuestros padres de que seguramente en toda Sudamérica que nos dicen bueno elegí lo que desees ser pero en lo que deseas sea el mejor bueno ese legado es transmitido fundamentalmente en el futbolista esta posibilidad de un jugador ganador que se ve en los equipos de Simeone que se ve en Messi que se ve en tantos otros futbolistas sudamericanos que están desarrollando su carrera una exacerbada la identitud en la toma de decisión que se los expliqué hace un ratito un bajo nivel de creatividad por falta de proceso espontáneo la no es trabajar sobre la edad de oro jugadores estimulados más por los automatismos colectivos cuando en realidad la función o la misión es trabajar sobre que llegue un futbolista individual un bajo desarrollo de las valencias físicas específicas y esto está desarrollado en los duelos o sea cuando nosotros jugamos con la nos tocó jugar la verdad que tuvimos un poco mala suerte porque nos tocó jugar en la Ute League con el City con el Lyon que es la mejor academia francesa con el Atalanta la mejor academia italiana al otro año jugamos con el Feyenoord que es una de las tres mejores academias holandesas con el Napoli con el Hoffenheim que es la mejor academia alemana entonces bueno la verdad que el pelear nos permitió darnos cuenta que el mayor déficit estaba en la pérdida de los duelos individuales tanto de punto de vista ofensivo como defensivo por lo cual tuvimos que hacer un proceso determinado muy importante y a las pruebas me limito había un futbolista que bueno hay un futbolista que se llama Soblet en el Lyon que tenía solo 18 años y que a través de las distintas plataformas de análisis mostraba que él ganaba el 53% de los duelos tanto individuales como defensivos y nosotros a partir de eso teníamos solamente un promedio de 18% por lo cual tuvimos que levantar y en los últimos dos años en esta última Champions hemos llegado a tener cerca del 35% 40% para muchos es poco pero para nosotros implica un cambio radical porque ya sabemos que es el límite de los 50% lo que nos va a poder determinar lo que el técnico de primera necesita para que el chico pueda jugar en primera división a favor de esto les muestro esto que es el círculo virtuoso buenos jugadores con buenos entrenadores capacitados permiten tener buenos entrenamientos con las instalaciones normales que todo equipo todo club tiene que concentrarse en estos cinco pasos y una buena competencia uno puede lograr que esos que la academia o que el proceso que van a comenzar pueda verdaderamente movilizarse y ahí tenemos la foto de los seis jugadores campeones pero siempre partiendo de buenos futbolistas y toda institución en la organización de un plan estratégico debe si considera que no tiene los mejores entrenadores tiene que capacitarlos para que así lo sea y trabajar sobre todo en todo el espacio que va al de alrededor nada lo que les expliqué al principio es desarrollar la capacidad de los futbolistas a interpretar decidir y ejecutar respuestas más rápidas más creativas a lo que el juego propone determinamos un modelo de juego específico en dirección a lo que la institución quería jugadores técnicos con jugadores ucranianos con un perfil sudamericano para lo cual los principios el modelo de juego estuvo en relación a esa misión y a esa visión desde el punto de vista rápido que necesitábamos transformar desarrollamos un plan metodológico aquí yo simplemente para que ustedes vean en un shot esto es un disparador para aquellos que son entrenadores yo pienso que uno tiene que tener clara la visión que a veces no lo hacemos tanto de que trabajar en un espacio que va de los 6 años a los 18 años en la parte superior ustedes van a ver las edades en las 4 las 4 edades o las 4 estaciones que sirven una de base para la otra para el desarrollo de un proyecto de formación de 12 años que va de los 6 a los 18 del lado izquierdo tienen lo que llaman el master plan el master plan táctico el master plan técnico el master plan físico el master plan mental y también cuál es la filosofía y que quede reflejado en un shot para que aquellos que van a estar a cargo de la institución puedan entender verdaderamente las distintas circunstancias eso tuvo una acción directa sobre la interacción metodológica o sea entrenadores preparadores físicos organizaciones de entrenamiento un profundo seguimiento yo amo esto mi pasión es el fútbol mi vocación en la docencia entonces trabajar sobre todo esto y cómo desarrollar los proyectos los entrenamientos diseñar los entrenamientos de cada día de cada mes de cada año resultó determinante construimos entrenamientos que se repitían entre los chicos de 6 a 12 años de 13 a 16 años y 17 a 21 años a favor de esto lo muestro como un registro particular de transformación empezamos con 12 futbolistas el primer año y en este cuarto año hemos tenido la suerte de tener 76 futbolistas citados por nuestras selecciones nacionales hay datos indicadores de mejora de una academia uno de ellos es la cantidad de futbolistas citados por la selección otro es la cantidad de torneos ganados otro es la cantidad de torneos ganados a nivel internacional otro es la cantidad de jugadores promocionados el primer año no promocionamos chicos de ninguna categoría el segundo año promocionamos 18 el año pasado promocionamos casi 30 y este año son 64 futbolistas de categorías menores que son subidos a categorías superiores porque siempre partimos de que el talento se desarrolla mejor con gente más grande como nos pasó a nosotros a todos nosotros los que alguna vez jugamos al fútbol con nuestros hermanos paso a tirar algunas conclusiones para escuchar preguntas después punto uno diagnóstico análisis de instalación e instalación del plan estratégico segundo la definición con claridad de la visión la misión y los procesos los objetivos estratégicos definir la filosofía que identifica el club no o sea uno en realidad sabe de la filosofía vamos a suponer uno llega al club o llega acá a Yactar y sabe cuál es la característica que implica relación con los mineros o llega a Boca o llega a un equipo de distinta nacionalidad y sabe cuál es la filosofía pero hay que desarrollarla hay que escribirla que es lo que hemos hecho determinar la fortaleza las oportunidades las debilidades y las amenazas que puede tener todo proyecto nosotros las desarrollamos pero bueno tenía muy poco tiempo para mostrarles si no esto sería un proceso para otra charla aplicar desarrollamos 100 primeras medidas para trabajar sobre el plan de acción que era determinante o sea tener claro qué íbamos a hacer cada día por lo que hablaba recién por los 100 primeros días ¿por qué? porque no tenía mucho tiempo no me iban a esperar solamente en un espacio que fuera factor a través de un círculo virtuoso transformador y que mostrar un plan de acción verdaderamente diferente de lo que me iba a dar tiempo a trabajar en el espacio en el que me encuentro desarrollar e instalar el master plan que les mostré y los modelos de juego de acuerdo a los objetivos estratégicos y a la filosofía del club estructuración del grupo elite 17 a 21 para la sostenibilidad del proyecto estructuración del plan de scouting nacional e internacional la estructuración de los centros de tecnificación para armar el círculo virtuoso la transformación tecnológica y metodológica a través de lo que les conté de los porcentajes de duelo como un dato referencial pero son muchos más y fundamentalmente el desarrollo de los manuals de procedimientos en todos y en cada uno de las áreas del plan estratégico transformador les agradezco por haberme escuchado y este una cosa más que les dije recién al pasar pero que para mí es muy importante para mí el fútbol es la pasión pero mi vocación es la docencia y fruto de ello es el proceso de este trabajo transformador que me da el orgullo de ver que hemos podido transformar un club que para muchos era imposible volverlo a poner en el mejor espacio o en el reconocimiento por parte de todo el este europeo y que nos hayan nombrado como por tercer año consecutivo como la mejor academia de Ucrania y tener los chicos campeones y cumplir los objetivos de que dos chicos por año hayan llegado a primera división me llena de orgullo y es la forma de respetar toda la responsabilidad que tuve cuando llegué a esta institución muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias Jorge y Coqui bueno yo tenía la instrucción de avisarte que el tiempo se terminaba pero pedí la autorización aquí a los responsables máximos a Rodrigo y a Sergio para que pudieras completar tu exposición porque realmente ha sido excelente se ha pasado el tiempo volando y como decías en algunos momentos esto da para mucho más felicitarte por tu gran intervención que seguro va a provocar preguntas y cuestiones que se pueden ir escribiendo a través del chat o no sé si vamos también a poder abrir micrófonos en cualquier caso sí que tengo una primera pregunta de Sergio amigo que a ver si lo hace por el chat o abriendo el micrófono Sergio mejor sí estoy acá vale Jorge bueno felicitarte la verdad que ha sido una exposición súper súper buena aparte entretenida porque hay exposiciones que a veces con el tiempo aburren esta bastante entretenida y lo único como una saldeada que faltó la escuela francesa de formación que es una de las más reconocidas en el mundo entero hace bastante tiempo me salta una duda Jorge cuando hablamos de formar jugadores desde muy niños y hacerles creer que el único objetivo es ganar serlos muy competitivos solamente para ganar se ha instalado acá en Sudamérica una especie de que el que gana sirve y el que no gana no sirve cuando la competitividad está dada en que en un campeonato o en cualquier organización es uno el que gana y el resto puede competir muy bien pero no van a ganar porque van a ganar uno solo ¿cómo le trasladamos a los niños le explicamos que cuando no se logra un objetivo un título o algo que lo haga sentir mejor no lo lleva una frustración al chico no le no le ponga un tema que si no eres el campeón no sirve ¿cómo se puede manejar eso? gracias bueno muchas gracias es verdad lo que decir de la formación francesa de hecho me tocó la posibilidad de convivir en el fútbol francés como futbolista en el momento que hicieron la gran transformación del año 90 que habían quedado eliminados para mundial y como trabajé con Bianchi siempre hablaba de todo el proceso de técnica superior que trabajaban en Clairefontaine así que es verdad desde el punto de vista del ganar yo creo que la primera diferenciación es una cosa es obligar a ganar y otra cosa es enseñar a ganar yo puedo enseñar porque eso cambia el perfil filosófico de que yo intento ganar intento dar lo máximo para poder para el logro de un objetivo y también el hecho de entregar el máximo me deja la tranquilidad de saber que di lo máximo posible y que sobre todo me gané a mí mismo me mejoré a mí mismo cuando yo hablé de ganar hablé sobre edades que ya desde el punto de vista del pensamiento abstracto están preparados para poder hacerlo estamos hablando de chicos de 18 a 21 años donde en realidad se entra en un proceso digamos de selección natural para llegar al proceso del profesionalismo y a las pruebas me remito una vez con los chicos de 18 años de Boca Juniors les pregunté qué pensaban ellos teniendo en cuenta porque yo quería conocer el pensamiento interior de qué pensaban ellos de respecto a qué le iba a exigir toda una tribuna tan tan importante a la hora de ser exigente con este tema de ganar y de poder jugar pero si no vas con la personalidad suficiente si no te formás con la personalidad suficiente para aceptar esas circunstancias que implica jugar en un equipo grande y a mí me tocó trabajar en el Barça me tocó trabajar en Boca y me tocó trabajar ahora en el Shakhtar son equipos grandes que no te dan una segunda posibilidad una vez que la pelota se mueve todo lo que va antes bueno si no era importante qué bueno que vaya antes pero cuando la pelota se mueve todo el club quiere ganar entonces primero enseñar a ganar a través de qué y a través de distintas ejercitaciones competitivas que impliquen en el entrenamiento ya irse acostumbrando a tratar de ver de dar lo mejor y que vos te vas dando cuenta quiénes son los futbolistas que tiene la personalidad y carácter para lograrlo recuerdo que los futbolistas de 18 años me contestaron unos bueno la gente nos va a exigir cuando saluden a la gente qué van a sentir bueno primero uno me dijo bueno que juguemos bien no quiere decir nada que es jugar bien sería una charla muy larga lo segundo otro me dijo bueno que pongamos mucho coraje tampoco tercero que bueno nada que dejemos el alma en la cancha el otro dijo ganar y yo dije no yo creo que lo que va a pedir esa gente es que se resume una sola palabra que es avasallar al rival avasallarlo a través del proceso defensivo y ofensivo y que la gente se siente identificada con eso yo creo que si la gente se siente identificada normalmente el proceso de ganar queda en un segundo plazo queda en un segundo palmo la que ha estado muy cerca a grandes instituciones implica eso pero el espíritu competitivo es determinante para el logro de los objetivos y no tomarlo como algo malo sino que sea un proceso educativo durante los primeros años de edad pero llegados ya a los 17-18 años cuando se entra en la parte pre-profesionalización y profesionalización hay que entender que el proceso la exigencia de ganar existe y hay que aceptarla como tal Jorge muchas gracias hay varias preguntas a ver te las voy a a trasladar a leer quizá para ser más rápidos bueno te feridita Leonardo Blanco creo es del grupo Albion en Uruguay que están tratando de plasmar esta misma filosofía en su club por lo tanto pues ojalá puedan seguir esta esta senda y que vaya cundiendo Hugo Mansilla pregunta ¿cuáles son las dificultades en los niños en lo competitivo y a qué edad empiezan a competir en la academia? los chicos empiezan a competir a los 14 años a los 13 años por ahora solamente tenemos una este por ahora solamente tenemos un proceso regional en ese sentido funcionamos desde el punto de vista de la federación funcionamos mucho mejor por ejemplo que en Argentina en donde los chicos desde muy chiquititos 6, 7, 8 años juegan en el fútbol 11 con arcos como para futbolistas profesionales nosotros jugamos sobre el 8 contra 8 los chicos de 8 o 9 años juegan el 6 contra 6 8 contra 8 y 10 contra 10 pero muy relajado en ese sentido este entusiasmo transformador que generó muchos éxitos deportivos y demás conllevó a que el dínamo sabes carles hiciera que trabajara en tratar de tener chicos cada vez más jóvenes yo desestimé la posibilidad de traer chicos de menos de 12 años a la academia que en ese momento cuando llegué a vía porque lo consideré que el proceso de desarraigo antes de los 12 años tal como me pasó en boca es imposible creo que excede las posibilidades emocionales de los chicos sobre todo emocionales pero bueno el dínamo empezó a traer chicos cada vez más chicos y entonces empezaron a participar entonces eso nos arrastró hasta los 12 años de traer algunos chicos que los traemos para ir a los torneos pero nuevamente toda esta locura de los grandes está siendo trasladada a los chicos gracias a Dios que la competencia por ahora se mantiene regional y con los chicos de 13 años hacemos algunos torneos internacionales pero así como las selecciones nacionales en las distintas federaciones cada vez son más chicas o sea en su momento estaba la sub 20 después fue la sub 17 después fue la sub 15 y ahora ya todos trabajan con la sub 12 y ya se imagina hacer un scouting como hacen en Alemania con los centros de formación que trabajan sobre los chicos de 10, 11 años o sea cada vez esto viene como un boom en el hacia atrás bueno tenemos que tener mucho cuidado tenemos que ser absolutamente cuidadosos y analíticos de conocer estadísticamente los procesos de éxito que tienen estas posibilidades de traer chicos tan jóvenes recuerdo que en Boca hicimos un análisis y solamente dos futbolistas en toda la historia de los últimos 20 años cuando me tocó estar a mí habían llegado que llegaban desde el fútbol infantil viviendo que estaban desde el fútbol infantil uno era Gago y ahora no recuerdo el otro nombre o sea que el la realidad que la estadística no permitía poder potenciar todo ese proceso tenemos una vamos a darle la palabra a Leo Burgueño si quieres formular tu pregunta a través del del micrófono por favor Leo adelante hola Jorge que tal buenas tardes para todos los que están afuera buenos días para los que estamos acá en Sudamérica Jorge quería hacer una consulta en realidad es una consulta doble cómo compites con las ganas de los chicos que supongo que debe ser igual que en Sudamérica de querer salir a equipos grandes porque en definitiva ha cambiado mucho eso que antes decías qué quieres hacer cuando sos chico jugar en primera no, ahora quieren jugar en Europa y en este caso en otros clubes grandes cómo compites contra eso y en qué te beneficia tener a todos los jugadores en un mismo lugar a diferencia de no tenerlos en sus casas y poder por ejemplo alimentarlos mejor que decías muchas gracias gracias no, muy rica la pregunta muy interesante bueno hay todo un proceso de verdad que lo que vos comentás está trasladado aquí o sea nosotros cuando éramos chicos o hace sí, hace 20 años atrás o 25 años atrás este nosotros nos emocionaba la posibilidad de poder jugar en primera división era un sueño y que un estadio pueda gritar nuestro nombre era más importante tal vez ni pensábamos en el dinero ni nada ni en ese tipo de situaciones Ucrania después del torneo sub-20 ha sido uno de los países que más influencia ha recibido en cuanto a la oferta de futbolistas y entonces eso tiene un efecto directo sobre el proceso legal o sea la enorme cantidad de futbolistas que antes de los 16 años tenemos que firmarlos para que tengan un contrato que aquí se llama de desarrollo deportivo lo cual tiene un impacto fortísimo sobre el sobre la economía sobre el budget de la academia ¿sabes? porque tenés que darle un estipendio que llaman aquí estipendio un sueldo digamos para que lo puedan tener y estamos y estamos todo el tiempo peleando o sea porque en realidad los buenos futbolistas o sea antes no teníamos buenos futbolistas no teníamos problemas pero tampoco teníamos un proyecto prometedor a futuro y que pudieran llegar ahora que lo tenemos bueno nada cada vez estamos con futbolistas con contratos a menor edad para poder tener las protecciones necesarias y aún así tenemos una influencia o sea estamos con la espada de Damocle todo el tiempo o sea es el huevo o la gallina porque la realidad es que hay muchos chicos de 18 años que han tenido rendimientos excelentes en los distintos torneos europeos y en distintos torneos que nosotros hemos jugado torneos amistosos o que se generan en los distintos parates en invierno y en verano y que de repente a los 18 años te dicen que no quieren firmar o te dicen si no me llevas a primer equipo me prefiero a otro lado entonces hay como toda una desesperación sabiendo que la edad la mejor edad de maduración de un futbolista salvo los futbolistas máximos de league está sobre los 22 años y hoy a los chicos a los 17-18 años si ya no entrenan con el primer equipo si no van a tener una posibilidad están calculando este tema de la sucesión sabes o sea bueno si un futbolista 2003 que es talentoso y que fue para arriba este año por ejemplo nosotros subimos 64 chicos de distintas edades chicos de por ejemplo categoría 2003 que serían los chicos de 18 años van a jugar con la su 21 hoy este año por primer año vamos a tener los niveles más bajos de edad de 18 años para jugar con 21 de 16 años para jugar con 19 bueno nada trabajamos sobre eso pero tenemos que trabajar con muchísimo cuidado sobre este tipo de situaciones y el otro tema sabes de por qué jugás yo creo que los futbolistas hoy pero esto a nivel mundial no saben ni para qué juegan ni qué representan ni ni cuál es el legado que traen o sea un legado el fútbol te da la posibilidad de tener un prestigio familiar un prestigio barrial y un prestigio escolar o sea todos quieren ser tu amigo porque juegas bien al fútbol todos se sienten representados tu familia a través de del proceso de que vos podés jugar al fútbol porque te dicen mi sobrino está jugando en tal lado y es un proceso barrial porque todo el barrio dice aquí vive cerquita vive Juancito que el futbolista sepa por ejemplo mira te voy a contar una cosa yo veía que los chicos no reaccionaban sabes que jugaban aquí en Ucrania que los chicos jugaban por nada por el placer de jugar y entonces les pregunté a los chicos de 15 años que era un equipo viste muy muy cómo te puedo decir con poco carácter les pregunté quiénes tenían familiares mineros de Donetsk en donde están las minas más importantes de carbón y levantaron la mano cuatro uno me dijo el abuelo mi abuelo le pregunté si sabían a qué distancia del suelo bajaban cada día a trabajar yo la verdad pensé que eran 300 metros son 1500 metros y trabajan con el agua hasta las rodillas durante 10 horas le dije bueno ustedes representan a eso o sea el hecho de que el chico pueda reflexionar a partir de este tipo de situaciones es una forma de motivarlo a entender que no juega solo por el dinero sino que juega por la que está representando a su familia a su país y sobre todo a una genética y a una a una característica social que normalmente es determinante para que el futbolista juegue bien al fútbol muchas gracias Jorge interesantísima esta apreciación y este este elemento bueno un poco coincide con lo que anunciaba yo de adaptarse a cada circunstancia es decir hay cuestiones muy generales muy globales en el marco general de la aproximación a los hechos a los fenómenos pero luego la particularidad es diferente en cada momento en cada situación y en cada lugar y hay que saber aprovecharla sobre todo si es aprovecharla positivamente bueno ahora hay una parte de preguntas de Olivier que van en el terreno no tanto de lo deportivo desde el punto de vista estricto sino más bien de lo económico financiero y te pregunta si podías indicar algún aspecto económico financiero que hacen posible este desarrollo de la experiencia que tú nos has contado también dice si un futbolista bien formado requiere un entrenador también bien formado en mucha realidad los entrenadores más jóvenes en la experiencia son contratados y dichos entrenadores además no tienen un gran salario y bueno más adelante vuelvo a preguntar de nuevo sobre temas económicos preguntando sobre las fuentes de financiación del proyecto de Shakhtar la fuente de financiación de los recursos porque también andamos ya un poco largo pasados de tiempo los recursos son genuinos indudablemente que como me pasó en el club mucho más hoy como se está desenvolviendo todo el proceso pandémico y demás los clubes van a tener que buscar en sus orígenes y al Shakhtar lo encuentra fuerte en ese sentido porque tenemos muchos futbolistas que van a poder jugar en el primer equipo son recursos genuinos y el club lo que quiso fue transformar porque finalmente en los últimos cuatro años pocos futbolistas habían llegado a primera división y fundamentalmente iba a ser imposible poder tener los ingresos ingresos genuinos que los estaba ganando a través de la venta de futbolistas que llegaban desde Brasil Fred el último que lo vendieron en 60 millones a Inglaterra a Inglaterra en cuanto a lo que gana para recordarme Carles lo que gana un entrenador ¿no? me preguntó no, bueno preguntaba no tanto no tanto esto preguntaba un segundo respecto al entorno preguntaba si un futbolista bien formado requiere un entrenador bien formado si por supuesto para entrenar talentos se necesitan entrenadores talentosos o sea hasta el entrenador es capaz de visualizar de qué manera entrenar para verdaderamente estimular la creatividad a través de las distintas ejercitaciones por lo tanto esto de copiar y pegar no uno puede tener calidad de calidad en las ejercitaciones que va teniendo y después la impronta de cómo cómo lograr hacer ejercitaciones para que ese futbolista en ese momento y con ese derredor de compañeros pueda seguir haciendo un crecimiento futbolístico no es que a todos les podamos dar las mismas ejercitaciones y para lo cual el entrenador el entrenador talentoso que se prepara a través de la búsqueda de cómo hacer para enseñar a chicos no para enseñar no para enseñar no para sacar una ejercitación en youtube de una de las grandes instituciones y agarrar ese ejercicio y dárselo a un chico de 10 años podemos tomar la característica lo que tenemos que entender es que ese futbolista hay que darle una característica completamente diferente a la ejercitación para que sea estimulante para él y por lo tanto coincido que uno tiene que prepararse y tiene que estar constantemente a la búsqueda de no perder la esencia pedagógica y didáctica de acuerdo a la edad y el contexto como bien vos dijiste Carles que estoy entrenando hay dos preguntas relacionadas en una era sobre las fuentes de financiación digamos cómo se financia esto o más concretamente la otra pregunta muy relacionada con esto es digamos qué parte del digamos del presupuesto del club se dedica al tema formativo no hay tan tan íntimo no voy no yo soy director de la academia lo que sí puedo decir es que los recursos son genuinos y bueno a favor del porcentaje ya implicaría una visión mucho más global que no tengo que no tengo que a veces puedo participar de de charlas de planes estratégicos pero muy ligados a una parte del club como es la academia pero no estoy a nivel de otro de otro ámbito perdonen que no les puedo contestar esa pregunta y vamos como Sonia y Vente vamos a terminar con un par de preguntas Hernán pregunta bueno dice desde mi punto de vista las canteras apuntan a un juego colectivo pero el objetivo principal es detectar el talento individual ¿no? y proveerlos de todos los conceptos ¿esto es así? o digamos ¿cómo se conjuga el tema colectivo con el tema individual? Mira yo creo que en general esto lo digo en general en general los entrenadores me ha pasado a mí también yo me pongo adelante ¿no? nosotros los entrenadores queremos queremos que nuestros equipos jueguen bien porque eso nos da un narcisismo particular y segundo que nos potencia la posibilidad de poder llegar a dirigir en primera división antes de yo hacerme cargo de la dirección técnica del club de Boca Juniors siete entrenadores habían llegado de divisiones inferiores a dirigir la primer equipo por lo tanto esa muestra o sea esa muestra de organización estructural no digo que no pueda hacerse pero indudablemente que motiva a mucha gente a poder llegar al fútbol profesional a través del fútbol de canteras y eso estimula que bueno si gano eso me va a dar prestigio y me va a dar la posibilidad de poder dirigir primera división y yo creo que las canteras tienen que ser entrenadores absolutamente específicos que trabajan sobre el proceso colectivo para dar un marco de formación pero sobre todas las cosas trabajan sobre el proceso individual o sea si yo tengo que finalmente el futbolista que llega a primera edición no llega a todo vamos a poner toda una categoría llega un futbolista llega el mejor futbolista entonces si el Ajax si el Shakhtar si el Barcelona se propone que un futbolista se consolide por año ustedes saben que hay cuatro procesos uno es el de scouting otro es el de formación otro es el de promoción al primer equipo y otro es el de consolidación si un futbolista se consolida bueno nosotros tenemos que trabajar en orden de importancia hacia el individuo que es el que va a llegar acompañado de un contexto que le permita desarrollarse mejor por supuesto que si tienes mejores futbolistas vas a poder jugar mejor y vas a poder tener vas a poder recibir el balón en mejores contextos que te permitan a vos desarrollarte como un primer equipo y les cuento una cosa rápida cuando llegué a Barcelona me tocó ir a ver un partido del primer equipo y en ese momento tanto estaba Belletti y Masuel pasaban al ataque y Messi y Rondaldinho se metían adentro impresionante entonces durante toda la semana vi los entrenamientos el día sábado vi a los juveniles cuando veo los juveniles KDT-A KDT-B y demás veía que los laterales no pasaban al ataque le pregunto al director por qué ocurría eso si los primeros equipos iban a los laterales iban al ataque por qué no porque me contestó muy concretamente porque nuestra política económica implica que nosotros queremos tener a la academia para desarrollar extremos que van a ser muchísimo menos onerosos que comprar un lateral derecho y un lateral izquierdo entonces la formación de ello va entonces un futbolista en un partido recibe la pelota 10 veces por partido y juega uno contra uno durante 30 partidos son 300 veces más los 10 años de formación son 3000 veces vos podés tener un parámetro de cómo formaste un futbolista entonces que no es lo que quiero decir entonces ese futbolista ese Giovanni Dos Santos ese Sandro ese Messi ese Pedro y todos esos futbolistas fueron planificados en la estructura y yo creo que una institución tiene que tener claro para qué está formando futbolistas porque no es formar futbolistas porque no 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 o sea tiene que atender a un punto a un fin especial ¿no? para una posición o para una calidad de futbolista determinada muy bien muy brevemente Rodolfo desde Uruguay desde que coincidió contigo en el 2014 pedía hacerte una pregunta a través del micro pero vuelvo a insistir yo creo que si no me corrige Rodrigo pero deberíamos tratar de terminar a las 5 y media a las 5 y media mía es decir a las 10 no a las 11 y media chilenas para entenderlo ¿no? entonces si la pregunta y la respuesta pueden ser muy breves y luego Rodrigo va a concluir y en todo caso si hay algunas otras preguntas Rodrigo puedes ver cómo se pueden cuestionar para hacerlas llegar a Jorge en que él las puede responder por correo electrónico o lo que fuera adelante Rodolfo muchas gracias Carle bueno muchísimas gracias Jorge por tu ponencia fui a a una charla que diste en el año 2004 a Maldonado Punta del Este a Uruguay que viniste a la Punta Cup donde yo trabajaba en el Club Atena de San Carlos en aquel momento y bueno y tú nos viniste a dar una charla y primero sos el mismo de siempre y eso es muy importante después de esta gran trayectoria de que arrancaste en el Cefar donde tengo un amigo que fue jugador tuyo cuando era jugador libre y bueno después de todo este paso por Boca Junior por el Barcelona esta charla que diste hoy esta ponencia es la misma a grandes rasgos de la misma persona que la dio allá por el 2004 entonces esto habla bien de ti la pregunta Jorge la pregunta es cuando vos llegaste a Ucrania ¿cómo hiciste toda esta metodología que querías implantar ya con la experiencia de Boca Junior con la experiencia del Barcelona ¿cómo hiciste? ¿te llevaste a tu staff a tu equipo de trabajo ¿te llevaste a tus entrenadores o tuviste que enseñar a los entrenadores ucranianos con todo el tema de lo que es el idioma idiosincrasia y un montón de cosas que es diferente a nosotros acá? bueno este Carles cuando empezó habló un poco de la de la locura que hay que tener para tomar algunas decisiones en la vida ¿sabes? este la realidad es que miro para atrás y siempre pienso que he tenido un alto grado de locura porque llegué aquí sin idioma pensé que hablaba inglés pero no lo hablaba ahora habla inglés no sabía lo que era el ruso y este y aquí ni los futbolistas ni los entrenadores ni la población habla habla inglés es muy poco el porcentaje para lo cual este tuve la suerte de 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 tener este de tener un traductor que fue el que transformó la posibilidad de poder expresarme y poder tomar contacto con la gente yo encontré las mismas situaciones conflictivas que 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 en Argentina en cuanto a lo que es la gestión institucional lo que es la gestión del laboratorio lo que es la gestión metodológica lo que es la gestión de trabajo y este todo el proceso digamos de los recursos humanos pero el el afecto el el profundo entusiasmo el profundo entusiasmo el afecto el poner los 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 trabajos claros el primer año fue muy difícil pero era estar 18 horas por día en la cancha y con los entrenadores y con los chicos y dormir con los chicos y cuidar a los chicos como si fueran mis hijos nada el mismo trabajo que hice que hice siempre eso el el vos sabés como es el proceso transformador o sea al primer al con los entrenadores específicamente a los primeros tres meses al primer mes habíamos ganado un torneo que no lo habían ganado nunca una copa de verano y eso ya entusiasmó y entonces entusiasmó el otro y el afecto y el interrelacionarme y el el nada el que sintieran que bueno que yo venía a colaborar que no venía a condenar el mal proceso sino que venía a ayudarlos este y la mancomunión y el ponernos todos en un mismo proceso de liderazgo que me exigió indudablemente el liderazgo estuvo en crisis durante los dos primeros años para poder acomodarme a ellos y que ellos se acomodaran a mí pero bueno nada yo creo que la pasión ¿sabés? la pasión y el y el y el desafío de poder mostrar de que de que había salido de Argentina y que en Europa podía lograr lo que había logrado en busca bueno muchas gracias hay algunas preguntas más pero yo le voy a pasar la palabra a Rodrigo para que en todo caso el gestione si quiere dar paso a más personas o las cerramos y lo gestiona las que quedan de otra forma y si no pues le invitamos otro día yo creo que va a ser lo más práctico adelante Rodrigo si vale muchas gracias bueno quería la verdad es que tenía una pregunta pero Jorge ya la respondió era fundamentalmente conversamos el otro día y me llamaba mucho la atención esto de lo que hablaba de la anécdota del Barcelona de la formación de los laterales me llamaba mucho la atención porque tiene que ver con concepto estratégico de tener claridad de un output de que es lo que necesitamos que normalmente hoy día mi percepción es que el fútbol trabaja por trabajar no hay una claridad absoluta de que es lo que necesitamos por tanto formamos sin tener claridad de que es lo que tenemos que es lo que queremos formar pero ya lo respondiste maravillosamente así que básicamente agradecer la asistencia bueno de toda la gente que ha estado acá agradecer a Jorge su participación agradecer a Carles bueno ustedes no conocen mucho a Carles esperamos con un par de semanas más tenerlo acá dejándonos una conferencia Carles catedrático de economía de la Universidad Pompeu ahora es director de la Sociedad de Economía del Deporte en España fue director del Barcelona es director del Máster en Gestión Deportiva o sea un tremendo currículum y esperamos tenerlo una semana más también dándonos una pequeña conferencia y evidentemente también agradecer y felicitar a Jorge por la calidad de la presentación porque de verdad es muy satisfactoria de hecho tal como se lo comenté yo le pedí la presentación para poder presentarla en una de mis clases que llevo clases en la universidad así que ya me autorizó a poder presentarla en una de mis asignaturas así que nada yo la verdad es que la pregunta no la voy a hacer fundamentalmente agradecerles a Carles y a Jorge y nada deseo Carles para que ya cierre la presentación muchas gracias muchas gracias Rodrigo desde que nos conocimos hace unos cuantos meses en Barcelona con Rodrigo y él me habló de estas iniciativas me recordó pues bueno algo tiene que ver con la metáfora esta del vehículo me recordó que yo aunque soy profesor de universidad y por lo tanto tendría la etiqueta de funcionario alguien me dice tu personalidad de funcionario no encaja en nada con tu espíritu emprendedor y cuando veo proyectos bien encarados que empiezan con poco pero con mucha voluntad y con mucha orientación y con mucha también pasión en el desarrollo pues no no cuento las horas que le puedo dedicar para apoyarlo y en este sentido es un poco el acuerdo que llegamos con Rodrigo encantado de poder de poder estar aquí de acompañado también de tantas personas de haber podido tener también la oportunidad de darle un color aunque sea en el trasfondo blaugrana a las intervenciones y a los conversatorios porque últimamente le veía con poco tonalidad de color y esto también siempre es importante porque el deporte y el fútbol es pasión es muchísima pasión y como decía un reconocido escritor y amigo Rodolfo Braseli en argentino decía podemos cambiar de muchas cosas menos de pasión y de color del equipo que defendemos y llevamos en la sangre en mi caso es más fácil porque la sangre ya es blaugrana por lo tanto esto va de suave como dicen los franceses a todos muchas gracias lamento las preguntas que no han podido ser contestadas miraremos a ver con Rodrigo si las podemos canalizar a Jorge para responderlas de alguna forma y gracias a todos por su atención y de nuevo a Rodrigo por la oportunidad de estar aquí y felicitar a Jorge por su espléndida intervención bueno gracias a ustedes gracias a Carlos un honor poder estar tanto en el Instituto de Gestión del Deporte y sobre todo en la Pompeu Fabra gracias a todos los amigos que me han acompañado y bueno quedamos para otra posibilidad otro momento buenas tardes buenas tardes chao Rodrigo gracias chao gracias